¡Guerreras y guerreros! Bienvenidos a otro episodio de Vete a Triunfar. Estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña la mera mera de susto y pedo, entre otras cosas Jimena Longoria. ¡Ele! Muchísimas gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Ahorita estábamos como charlando fuera de cámara, diciendo cómo nos habíamos conocido y todo. Jimena, a ver, cuéntanos, obviamente, la neta, digo, sin que se nos suba mucha la soberbia, mucha gente te conoce, pero para los que no o no saben o saben muy poquito de ti, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué has hecho, quién eres. Pues yo normalmente cuando me preguntan qué tipo de contenido subo, yo siempre digo, pendejadas. Pero siempre trato de ser una persona, o sea, cuando yo entré a este mundo, siempre dije, voy a ser una persona 100% transparente. Creo que eso es lo que transmito mucho. Y el ser tú, el que no te importa lo que la gente diga, el ser feliz. O sea, no voltees a ver a nadie más que a ti. Entonces, eso. Ok. Y ahorita tú actualmente te dedicas a ser creadora de contenido. Yo me dedico a ser creadora de contenido. Estoy viviendo en la Ciudad de México. Ahorita estoy en Monterrey porque me vine a tener a mi bebé, pero me regresó a México en marzo. Ok. Entonces. ¿Y por qué te cambiaste aquí a Monterrey a tener a tu bebé? Si se puede saber. Porque quería que tenga sangre carnesada. Tiene que ser regio. Ok. Tal cual. No, sí. Quería que naciera aquí. Y aparte, pues, quieras o no, es muy diferente tener a la familia cerca. Claro, esa red de apoyo. Exacto. Y tomamos la decisión porque mi esposo tuvo un... Algo le pasó en el hombro y lo operaron en México. Y estábamos los dos en el hospital así de... ¿Y qué más? ¿Y qué me cuentas? Dije, ¿y tenés el bebé aquí? No, gracias. No, necesito a alguien. O sea, amor. O sea, entonces creo que tomamos la mejor decisión de tenerlo aquí. Ok. Oye, y hablando específicamente de ti, obviamente lo que te caracteriza es que siempre has sido una persona como súper extrovertida, súper chistosa, como que tienes mucha facilidad de hacer reír a las personas. ¿Siempre fuiste así desde chiquita? O ¿cómo fue? Algo que nadie me cree es que soy una persona demasiado introvertida. Muy introvertida. A mí me da pena llegar sola a algún lugar. Yo no te saco pláticas y tú no me las sacas. Y la gente dice, es que a veces es mamona. Y yo, es que te lo juro. Dime hola y ya te digo, ay, qué onda, ¿cómo estás? O sea, a mí me da, no sé, no sé si se llama pena, si... Pero toda la vida ha sido así. Obviamente, cuando yo agarro confianza, ya, ya me suelto y soy así. Pero sí soy seria. O sea, sí soy introvertida. Oye, la neta sí es un poco shockeante. Y digo, no me dejarás mentir que hay muchas creencias de contenido. Les pasa eso. A mí me ha tocado ver gente o conocer a personas, figuras públicas, lo que tú quieras, que en redes sociales lo ves como súper extrovertido, súper chistoso. O sea, piensas que a lo mejor es la persona que le habla a todo mundo y luego los conoces. Y es como, hola, mucho gusto. Y yo. No, y aparte explicas el... A ver, y no te estoy fingiendo. Los momentos alterados que tengo en el día es lo que grabo. Claro. Obviamente, si estoy tranquila, no, pues, ¿para qué? O sea, no tengo nada que decir. Claro. Entonces, creo que cuando se confunden en, ah, entonces eres seria, entonces estás actuando para... Y yo, no, pero pues te grabo mis momentitos buena onda que tengo. Claro. O sea, creo que lo que nos quisiste explicar ahorita es que más que nada es el tema de la confianza, ¿no? O sea, como que cuando ya medio te abres con alguien, ya eres como tú. Es más, por más de que sea creadora de contenido, nunca me vas a ver grabando tipo en algún lugar de que, ay, ¿qué onda? Jamás. Te da pena. Estoy en mi casa, estoy en el carro, estoy... O tiene que estar alguien... Antes cuando hacía muchas visitas aquí en Monterrey, siempre mi mamá estaba conmigo. Y ella me daba como, anda, le graba aquí. Y eso me daba, me motivaba. Pero así de yo sola, ay, ¿cómo están? Jamás. Ok. ¿Pero por qué? ¿Por pena? Pues no sé. ¿O no te sale? No, pues, no sé, a lo mejor puede ser pena. Ok. Pero no sé pena qué, o sea, si me preguntas qué, no sé, pero... Pero si lo has manejado tú y te ha funcionado así. Exacto. Ok. Oye, ¿cómo eras de chiquita? ¿Cómo fuiste transformando tu personalidad? De chiquita, todo el mundo piensa que me portaba mal. O sea, yo sí era la típica que la sacaban del salón, pero no porque me portaba mal, sino era que, oigan, y platico mucho, hablaba con las plantas y me cambiaba de lugar y así de chiquita. Era... Jugaba mucho a la mamá. Yo era mucho de... Mi lado maternal lo tenía de chiquita. Ok. Entonces me decía, mi papá, tú te metes a un cuarto y tú te quedabas horas, pero horas. No eras de que salía a la calle y convivir con gente. No. Tú eras tú sola, encerrada. Y yo, pues, creo que a lo mejor es mucho de la personalidad que tengo hoy. Si mi esposo no me dice, vamos con amigos, vamos a marcar la gente, yo me voy a quedar en mi casa feliz y no era nadie. Ok. O sea, siempre fuiste así. Siempre he sido igual. Pero esta persona, digo, porque realmente todos sabemos que eres muy ocurrente, sobre todo. ¿Desde chiquita también lo eras o crees que fue algo que fuiste desarrollando? Siempre. Creo que siempre lo he sido. Sí, siempre. Ok. ¿Consideras que tu vida fue fácil o te enfrentaste a situaciones complicadas? No, mi vida no fue fácil porque creo que yo he tenido... Por más de que... De hecho, yo empecé a dar conferencias por lo mismo. Yo recibo normalmente mensajes de, es que quiero tu vida, es que quiero ser feliz como tú, es que tienes una vida perfecta. Y yo siempre les digo, es que, oigan, cero tengo una vida perfecta, pero ni cerca, ni mis alrededores. O sea, realmente tengo mucho... He trabajado tantos años para realmente hacer poder sonreír hoy y poder sonreír hoy. Pasé por muchos temas de problemas alimenticios, de inseguridades, de hate en redes. He pasado por muchas cosas que a lo mejor no lo platico tanto. Bueno, ahorita ya lo platico mucho, pero es lo que trato de transmitir, que no es una vida perfecta. Todos tenemos problemas, todos tenemos algún proceso que estamos viviendo. Totalmente. Oye, ¿y tú llegaste a sufrir de bullying de chiquita o de adulta alguna vez en tu vida? Bullying como tal tipo en el colegio y así, jamás. Ok. No, y yo sí era de las que defendía. Ok. O sea, yo sí era como... Yo me pongo a llorar, yo soy demasiado sensible. Ok. Entonces, yo sí veo que alguien está... Que lo están lastimando o veo a una persona triste, digo como que, ay, ¿por? Y yo siempre pienso, puede ser mi sobrina, puede ser mi sobrino, puede ser... Me da demasiada cosa. O sea, yo siempre soy de una persona justa. Entonces, si tú te estás pasando y eres una persona injusta con alguien, con una persona en la calle, con una persona, un mesero, que ya eres... No, no bullés. O sea, a mí no. Ok. Entonces, a lo mejor directamente, digo, porque siento que muchas veces asociamos como el bullying, como este bullying de la primaria secundaria que te están molestando tus compañeros. Pero ya de más grande, cuando empezaste a hacer redes sociales y todo, y luego también estuviste en Big Brother, como que recibías comentarios como de burla, lo que estabas haciendo, comentarios negativos, o cómo fue esa transición de empezar a dedicarte al mundo de, pues, de las cámaras, ¿no? B, creo que es imposible caerle bien a todo mundo. Es imposible. Por más de que parezca alguien se levantó de malas y ya no le caíste bien. A lo mejor mañana le caes bien. Pero no le puedes caer bien a todo mundo. Nadie piensa como tú. Todos pensamos diferente, crecimos diferente, valores diferentes. Entonces, dices, ¿cómo le puedes caer bien a todo mundo? Es imposible. Entonces, cuando yo entro a Big Brother, creo que fue un momento que, según yo, fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Cuántos años tenías? Fue en el 2015. ¿Y yo ecuaciones de qué? No, yo sé. Estoy pensando que alguien lo diga. Yo sé en qué. No, no, 24, 25, no sé. Ok, va. Por ahí, más o menos. O sea, no estabas tan chica, estaba peludita. Ok, va. Entonces, yo era una persona demasiado insegura. Tenía, como ya tenía mi trastorno alimenticio en esos momentos. Pero cuando a mí me proponen entrar a Big Brother, yo dije, a lo mejor es el momento perfecto como para, pues, suelta. O sea, hay cámaras enfrente de ti, atrás, o sea, por todos lados. Suelta. Entonces, yo empiezo a recibir comentarios de muchos famosos, porque yo me dedicaba a eso. Yo estaba en el behind the scenes, era como manager, era public relacionista. Entonces, yo estaba con famosos y me decían, Jimena, es que vas a ganar. Eres muy divertida. Y yo, pero es que en mi casa me la paso llorando y nadie sabe. O sea, nadie sabe que realmente no soy feliz. O sea, pudiéramos decir que cuando entraste a Big Brother era de las etapas más complicadas que tú te estabas enfrentando. La más complicada de mi vida. Pero, pues, yo dije, toda esa presión y teniendo apoyo de tantos famosos, voy a ganar. Pues, le voy a echar ganas y finjo y, pues, ja, ja, ja. Y, pues, ahí me di cuenta que no puedes fingir 24 horas. Es imposible. Entonces, yo entro y empecé a sufrir como un trastorno de, como de persecuciones de cuenta. Yo vivía una cama y era de, ¿te daba ansiedad o qué? Ansiedad. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Me veo mal? ¿Me están criticando? ¿Quién me está viendo? ¿Cuánta gente? Me empezó a dar demasiada ansiedad. Entonces, yo siempre era de que, es que ya me quiero salir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. No me sentía a gusto. No quería estar ahí, lloraba mucho. ¿Y cómo te escondes? Pues, bajo la colcha. O sea, pues, todo mundo se está viendo todo el tiempo. Y ahí fue cuando se detonó el trastorno alimenticio más intenso que, según yo, Jimena, tenía controlado. Y, pues, saliendo me di cuenta que realmente no lo tenía controlado. El mundo en el que entré del medio del entretenimiento, pues, me hundió más. El escuchar a famosas y muy famosas decir, ay, es que estoy bien fea. Ay, es que estoy bien gorda. Ay, es que no me quiero. Ay, es que me veo horrible. Pues, yo las escuchaba, viéndolas espectacular. Y yo, pues, yo soy mamut. Me siento horrible. Entonces, yo estoy fatal. Entonces, ¿cómo me ve ella? Entonces, me empezó a dar demasiada inseguridad yo sola, ¿verdad? Porque, pues, nadie lo pensaba, nadie me lo decía. Yo simplemente sola. Pero lo que iba con el tema del bullying, cuando yo estoy dentro de Big Brother, pues, obviamente, yo no mostré mi verdadero yo. Yo estaba mal. Mal, mal, mal emocionalmente. Entonces, yo salgo. Esto de fingir de plano no te sale. No. No, es que, ¿cómo finges? Claro. No puedes sonreír cuando realmente no lo sientes. Entonces, salgo y me dicen, no cheques tu celular. Y yo, pues, será un mes. Entonces, digo, pues, ¿cuánto duraste en Big Brother? Como 20 días. Ok. Entonces, digo, pues, agarro mi celular. Digo, pero, ¿por qué no? Entonces, lo primero que ves tú fuera, dices, ay, pues, están demasiados seguidores. O sea, wow, refresh, refresh, refresh. Yo, feliz. Y de repente empiezas a ver, tipo, qué gorda estás, qué horrible, qué amargada, que eres un buró, eres un mueble, eres no sé qué, eres fea, que te mueras, muérete. Ojalá nunca seas mamá, ojalá. Pero dices, güey, no me conoces. ¿Qué hice? Cuando realmente yo adentro decía, pues, no hice nada. Porque no hacía nada. O sea, ni me reía. Yo estaba, tipo, un mueble. Sí, claro. Me imagino que no te esperabas que fuera, digo, ok, no. Ajá, ok, no gané, pero ¿por qué? ¿Y por qué crees que la gente ya reaccionó así contigo? Porque no te conocen. Creo que el mundo de la televisión es muy diferente a las redes sociales. Creo que, pues, ellos lo que vieron creen que así eres. Y no sé, después estuve en otro reality que ahorita te cuento de ese, pero también fue igual. Y dices, este mundo, ¿qué pasa con la gente? O sea, no te conocen. Y la gente que te conoce de redes, te defiende. Sí, claro que no, y es que trae algo, y es que así no es, y es que así no es. Entonces, cuando yo empiezo a ver mi celular, yo les di el, pues, no sé si, pues, ganaron. O sea, me la creí. Entonces, todo lo que yo leí, dije, claro. O sea, de las inseguridades que tú ya tenías, antes de entrar a Big Brother, o sea, ya tenías inseguridades, ¿no? Entraste a Big Brother, se alimentaron más, saliste a Big Brother y se triplicaron por los comentarios de todos. Se multiplicaron. Todas mis inseguridades, ¿as de cuenta? Horrible. Era horrible. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, digo, no, estoy bien, no pasa nada, pues, yo me sigo dedicando el detrás, public relacionista, con los actores, con los famosos, o sea, con ellos. Y dije, bueno, pues, no pasa nada. Pues, yo hacía susto y pedo con ellos. ¿Ahí nace susto y pedo después de casarles de Big Brother? No, antes. Ok. Antes. Entonces, yo ya tenía medio que seguidorcitos por eso, por ser, de que, ay, asusta a Lúdvica, asusta a Anaí, asusta. Entonces, como que me seguía su gente, una gente como mía. Oye, y pausa comercial, digo, porque yo tampoco no sé de eso. ¿Cómo acabaste, digo, un poco resumido, cómo acabaste en ese mundo de los famosos y todo? Tú estudiaste comunicación, ¿no? Yo estudié comunicación aquí en Monterrey. Ok. Y típico que estás en Monterrey, dices, tengo que crecer. O sea, yo ya me voy al mundo, o sea, voy a vivir aquí. Me voy a la gran ciudad. Yo voy a la gran ciudad, voy a triunfar, Hollywood casi. Entonces, me voy a Ciudad de México. Yo tenía un súper amigo allá. Pero yo llegué a nada. Yo no tenía trabajo. Entonces, llegué, pues, a ver qué. Y me dice este amigo, ay, vámonos a Acapulco, vámonos, no sé, una semana. Él tenía casa allá, invitamos amigas, fuimos mucha gente. Y estando allá, yo conozco a Eiza González. Ok. Estábamos ahí, nos hicimos súper amigas. Y me decía, pero, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues, es que me encanta todo esto del medio. Me acuerdo que yo de chiquita decía, quiero ser actriz. Obviamente, ya de grande, ya no. Pero yo de chiquita era, me encanta todo esto. Y me dice, pues, mira, pues, puedo hablar con la dueña de la agencia en la que estoy yo. Y yo, pues, si está ella en esa agencia, pues, qué cool. Y en ese momento, ¿tú querías más como estar enfrente o detrás de cámaras? No, detrás. Yo nunca me imaginé, o sea, jamás. Yo, pues, quería estar dentro de. Ok. Del mundo. Atrás del mundo, de conocer gente. A mí me encantaba todo eso. Entonces, eh, me presenta su jefa, o sea, la de la agencia, y me dice, es que tú no eres para este mundo. Y tenía razón. Digo, hoy lo pienso y digo, tenía razón. Me hundí. Ok. Emocionalmente. ¿Y por qué crees que te dijo eso si no te conocía realmente? Yo creo que porque me veía muy tipo, es que tienes que estar, este, mi hijo, te me haces muy fresa para el medio. Ok. Pero fresa, yo soy lo menos fresa, o sea, soy lo más, soy muy raza realmente. O sea, no soy, no me considero así. Entonces, me dice, no, pero es que tienes que ir, que es ir por cafés y cargar bolsas. Y yo, pues, a mí me encanta. O sea, digo, es como que a mí me encanta ir por cafés y cargar bolsas. Sí, pero de que estoy dispuesta con tal de ir creciendo. Exacto. Y le estoy cargando la bolsa porque le están tomando fotos porque están en una entrevista. Entonces, qué padre, pásamelo, ven, ponte ahí, párate ahí. Y pues, qué padre organizar todo eso. Y le digo, dame una oportunidad. Es que Jimena, te puedo pagar tres pesos. Y yo. Ay, eso ya no me gustó tanto. Bueno, eso es lo que no me gusta. Ajá. Y dije, bueno, va, pues me la aviento. Y pues, puedo ir creciendo. Va. Entonces, empiezo, empiezo a trabajar en eso y la verdad me empecé a llevar muy bien con todo el talento porque pues me veían como muy, muy a gusto, muy. Muy tú, ¿no? Muy yo. Y empecé a, a traerlo a mi favor, el. Tráeme un café. Cárgame esto. A mi favor. Entonces, antes de que me lo pidieran, oigan, voy por un café. ¿Alguien quiere? Ay, ¿me traes uno? Claro. Entonces, era, pues yo te lo estoy ofreciendo. Ok. No me lo estás pidiendo. Empezaste a cambiar como la jugada. Pues, a lo mejor mentalmente dije, si me están ordenando tanto, pues voy a entrar en un, pues no quiero. Ajá. Entonces, oigan, voy por un café. Quiero cargar bolsa. ¿Alguien me da su bolsa? Entonces, creo que me ayudó mucho mentalmente jugar con eso. Ok. Entonces, yo fui feliz. Fui a mil eventos. Fui a eventos tipo perros que nunca me imaginé. Luego sé, pero estaba muy mal emocionalmente. A lo mejor no era el momento para hacer eso. Ok. Y lo de ahí nace susto y pedo. Ahí empieza susto y pedo, que empezó con Erick Elías. Con él empecé a asustarlo a él, a él, a él. Y pues empecé a asustar a todas. Yo era gozosa, feliz, me reía demasiado, me encantaba viajar con ellos. ¿Cómo reaccionaban? ¿Siempre tuviste buenas respuestas de que se reían o hubo alguien que se enojara de que, güey, no me asustes de que, o ya había la confianza. No, ya había la confianza. Creo que primero empiezas como que, ay, hola, vamos a ir a unas fotos. Y hoy empieza como que la confianza de, primero, a ver cómo son. Ok. ¿Por qué? Porque, pues, no puedo juzgar porque no los conocía. Los conocía por la pantalla, los conocía por revistas. Entonces, pues, no sé. Tipo, si hubo muchas que yo decía, hijo, qué nervio, la voy a conocer. O sea, pues, obviamente, para dedicarte a eso, también tienes que conocer eso. Tienes que saber quién es quién. Tienes que, pues, saberle tantito. Si no, pues, ay, hola, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues, ¿cómo me vas a ayudar a mí? Pues, ni sabes quién soy. No saben ni quién soy. Ok. Entonces, tú ya tenías como bien estudiado de que, ok, esta chava hace esto, se dedica a esto, como que para. Exacto. Creo que a lo mejor eso te facilita un poco más en entablar ciertas conversaciones un poco más. Digo, y aparte, pues, también tienes que actuar no fan. Claro. Entonces, en su momento, imagínate, no sé, empiezo a trabajar con Anaí, con Kate del Castillo, y estaba Teresa Mendoza, la reina del sur, y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Y yo, güey, escamo Teresa Mendoza. O sea, ¿sabes cómo tenías que? Y yo nunca he sido como que, ay, qué oso ser fan. Cero, güey, te amo. Haces súper bien tu trabajo, haces esto súper cool. A mí me encanta decirle eso a la gente. Porque, pues, es lo que sientes. Qué padre, o sea, qué padre. Entonces, más, pues, llevarme con ellas. Oye, ¿y quién fue ese artista que morías por conocer y se te hizo? O sea, o conociste muchos, pero a lo mejor esa persona dice, tú, güey, ya me puedo ir en paz de este mundo. ¿Trabajando con él o conocerlo? Conocerlo. Justin Bieber. Yo soy Bieber Fieber. ¿Conociste a Justin Bieber? Y aparte, deja tú, vamos a hacer un paréntesis para hablar de Justin Bieber, por favor. A mí, va a ir a México. Güey, no sabía cómo estoy en shock. Honestamente pensé que... Digo, no es mi amigo, no tengo su teléfono, pero lo conocí. Entonces, me acuerdo que me decía que iba a ir a México. Y yo, pues, oigan, quiero conocerlo. Entonces, total, muevo cielo, mar y tierra para conocerlo. Yo estaba a punto de pasar, estaban sus guardias afuera y te dicen, nada más no saques tu celular. Él se siente como yo, pero es que nadie me va a creer. O sea, ¿cómo me estás diciendo que no saques mi celular? Y yo, bueno, graben un videíto, oigan, un behind the scenes, un paparazzi, alguien de lejos, alguien haga algo. No, pues nosotros te tomamos la foto. Y yo, ¿y dónde la vas a subir? No, pues ahí en Facebook y yo, güey, ¿cuál? Dame el link ahorita. Entonces, total, paso y yo traía un speech preparado. Pero si no estás entendiendo. En ese momento, yo era muy amiga de Sofi Castro. Entonces, estaba, pues, todo lo de la presidencia y así. Entonces, prácticamente, Jimena, pues, dale la bienvenida a México. Y yo, welcome to Mexico, practica, Justin Bieber, Mexico, we love you. Yo, practicando, pero tipo un speech enorme. Y yo, bueno, oigan, ya voy a pasar. Ahorita le doy la bienvenida a México. Ay, qué nervios. Me puse muy nerviosa. O sea, güey, no. Oye, entro, tensa, callada, nada más lo volteé a ver, le subí a la espalda y nada más tipo, y ya, tipo salte. ¿Cómo? No le dijiste nada. No hablé. No dije ni tipo, hi, I love you. No dije nada, ni como fan. No hablé. Entonces, nos salimos y yo, ¿qué hice? Y yo, ay, no sé por todo tan buena onda. ¿Cómo, cómo? O sea, no sé por todo tan buena onda. Y yo, pues, ¿qué quería? Que me abrace. Pues, X. Si yo no hablo, pues, ¿qué me va a decir? Oye, sí, de hecho, pero, ¿cómo sentiste que él reaccionó? ¿De qué onda? ¿Casual? Súper X. X de la vida. Y me acuerdo que salimos de ahí y luego ahí tuiteó él. Ey, Jimena, te amo. No, tuiteó tipo de que, ay, acabo de conocer a las hijas del presidente. Gracias. Y yo, güey, ni hablaste con ellas. ¿Por qué mientes? Ok. Qué mal. O sea, y todo el mundo, ay, guau, qué padre. Güey, ni habló con ellas. O sea, X. Total, él ha sido como que el más. El más. Y obviamente, quiero asumir que reaccionaste así por nervio. ¿Por qué fue? Tensa. Es que yo soy Bieber fever. Desde que tiene pelo de hongo ahorita, yo lo amo. O sea, a mí, yo me peleó con mi esposo por Justin Bieber. Ok. ¿Y te pasó que conocías a algún artista que te decepcionara? O sea, que a lo mejor tú pensaste que, ay, va a ser súper rara, sabía buena onda y que no fuera así. ¿O siempre tuviste buena experiencia? No tanto como decepción, pero aprendí que todo lo que vemos en tele, todo lo que vemos en Instagram, todo lo que vemos no es como tan, tan así. O sea, son diferentes. Solo es una parte. Porque es muy diferente, estamos hablando de celebridades, no creadores de contenido. Son muy diferentes a lo que tú ves como un personaje, tú los ves en una película y tú crees que, no sé, pues es muy diferente. No los conoces realmente. No los conoces nada porque ni suben historias. O sea, no sabes nada de ellos. Ok. Pero, pues a lo mejor yo, por ejemplo, Kate del Castillo. Pues el día que yo la conocí, pues yo amo a Teresa Mendoza. Yo quería decirle, Teresita, te amo. Pero pues no sé cómo era Kate. Entonces no podía llegar a decirle, ay, hola, Teresa. Pues sí, sí, sí. ¿Sabes cómo? Entonces no sabía ni cómo era si me iba a decir que no, si me dice vete, ay, qué hueva contigo. Entonces yo creo que es más eso. Ok. Oye, y luego ya retomando como el tema de, pues de tu trayectoria. Entonces ya, si usted pedo, llegas a Big Brother. Retomamos el tema de que sales de ahí y tus inseguridades multiplicadas por 100. ¿Y qué pasó después? Multiplicadas al 100. Después de ahí estuve un año en México. Todavía dedicándome a lo mismo. Súper bien. Digo, súper bien el trabajo, pero yo emocionalmente cada vez peor. Pero tú, por ejemplo, cuando saliste y viste todo este hate, o sea, Dios mío, lo que te entendí, si no, corrígeme. Como que hiciste caso omiso de que voy a seguirle o si lo trataste, trataste de enmerendarlo o cuál fue tu reacción? Pues creo que te tratas de bloquear. Como que dices, ok, sí, ok, soy eso, sí me la creo, ok, soy esto. Y pues tus inseguridades crecen, te la crees, hasta te jorobas más. ¿Cuáles eran esas inseguridades que más te afectaban? El físico. El físico para mí era, no sé si crecí en un, o todos crecemos en un mundo que, pues era todo muy falso, o no sé. No sé, yo tenía demasiada inseguridad desde siempre. Se multiplicó en Ciudad de México y triplicó en Big Brother. O sea, yo ya venía con inseguridad desde siempre. De, ay, estoy a dieta y toda la vida a dieta y comiendo el pollo seco y, ¿sabes cómo? Como que siempre he sido de esas. Y llegó a Monterrey la nutróloga tal, yo voy con ella y quería ir con todas. Y cuando se triplican, yo empiezo a decir, se me hace que ya no estoy pudiendo, o sea, ya, ya me siento mal. O sea, ya es demasiado tema en mi cabeza, mi cabeza me está ganando. Y yo siempre he dicho, tu peor enemigo es tu cabeza. O sea, si tú no puedes con eso, ya valiste. Y lo que tú sientes, lo transmites. Y dije, la gente lo está viendo. Ya no te desempeñas igual en tu trabajo. No te desempeñas igual, como que estás como que toda insegura, tipo horno afuera y yo tipo con corte de tortugas y tapada. O sea, como que creo que sí lo transmitía. Y un día, como a final de año, me acuerdo que dije, bye. Le marqué a mis papás, les dije, yo necesito ayuda, ya no puedo más. Llegué, ese día fue tipo, deja tus cosas, vente. Tal cual, vete al aeropuerto. Llegué aquí, me interné tres meses. Y creo que, pues, fue lo que me salvó la vida. Pero te internaste en un centro como de desordenes alimenticios. Ajá, desordenes alimenticios aquí en Monterrey. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Fue buena experiencia? La mejor experiencia de mi vida. Ah, o sea, si lo... Si me dice, ahorita te vuelves a internar, güey, hoy. Neta. La mejor experiencia de mi vida. ¿Por qué? Yo era la más grande, obviamente. Es un trastorno, o sea, el trastorno alimenticio, digo, no tengo estadísticas, si estoy mal, corríjanme. Pero la mayoría eran niñas chiquitas. Yo era, pues, yo tenía 25 años. ¿Se puede saber cuál tenías? ¿Era bulimia, anorexia? Tenía las dos. Ok. Como que de repente me entraba por comer y de repente nada y era muy así. Ok. Entonces, yo entré diciendo, oigan, tengo bulimia, tengo anorexia, tengo todo lo que conoces, yo lo tengo. Y tú, era como, qué rara. O sea, como que, pues, ah, ok. Me empiezan a hacer estudios, empiezo a avanzar ahí en la clínica. Eran como terapias muy padres. Y, pues, obviamente, a ver, tú volteas a la de al lado y a lo mejor está peor que tú. Y volteas a la de enfrente y tiene nueve años y, tipo, llorando porque veía una almendra, no quería comerse una almendra. Y yo, de qué, güey, pásame la almendra, yo la quiero. O sea, empecé a, es más, nunca lo había dicho así, pero me sentía tipo Patch Adams. Empecé a llevarme tanto con las niñas como si yo fuera su hermana mayor, que yo las ayudaba. Yo las hacía reír. La que se ponía a llorar por no comerse el pedacito de pollo de 10 gramos que se tenía que comer. Yo era que, si no te lo comes, me lo das a mí, pásamelo por abajo. Entonces, era, jajaja, ¿cómo? ¿Qué nervio? Y escondían comida, yo las, o sea, yo las encontraba. Nos reíamos de lo que ellas sufrían porque yo me sentía con él, yo me sentía capaz de reírme de eso porque yo tenía lo mismo. Entonces, éramos como que juntas. Era de, es que, por favor, que nunca estén de alta y es que quiero estar contigo. Y era, o sea, me divertí demasiado. La pasé muy bien, fueron tres meses. Oye, la neta, qué padre que estás diciendo esto abiertamente porque creo que a veces muchas personas podían tener la idea de qué es lo peor que te puede pasar que te lleven a un centro como este. Y una duda, yo tratando de indagar, y eso me preguntó, ¿en este como proceso de estar ayudando a tantas niñas con estos desórdenes alimenticios, sentías que a lo mejor te estabas descuidando a ti, o sea, en vez de ayudarte a ti, ayudabas a los demás, o esto te ayudaba a ti? Y me di cuenta que no tenía ni bulimia, que no tenía ni anorexia, y que yo tenía un trastorno emocional. Eso fue lo que se me detectó ahí. Ok. Entonces, era como, y que yo me, yo emocionalmente, por mis inseguridades, yo lo sacaba con la comida. Pero realmente yo decía, lo puedo controlar porque sí lo podía controlar porque no tenía eso. Yo sí quería comer comida y si no quería comer comida. Yo, Jimena, hay gente que ya no lo puede controlar. Yo sí podía. ¿Por qué? Porque no tenía eso tal cual. Entonces, me detectan el trastorno emocional, pero el estar en una clínica, o sea, yo siempre he dicho, pide ayuda, que no te dé miedo pedirla, porque a veces te da pena. Cuando te dicen, ¿qué tenías? Es como, anorexia. Te da pena. Tenía bulimia, te da pena. Porque dicen como, como te has comido mucho y vomitabas, o como que es un tema que no se habla como tal. Es que aparte sigue siendo un tema muy tabú. O sea, de hecho, yo también, yo tuve también, son los alimenticios y yo tuve bulimia. También, o sea, te lo juro que me identifico tanto contigo, porque también siento que tuve de todo. Pasé por atracones, pasé por anorexia, pasé por bulimia, pasé por todo lo que te, vigorexia, todo lo que te puedas imaginar. Pero más que nada, mi problema era más fuerte, era bulimia, ¿no? Y en mi caso, claro que las emociones siempre están involucradas, pero yo sí te puedo decir que yo sí tenía un corazón alimenticio. Me acuerdo la primera vez, pero yo estaba negada. O sea, yo era como que yo lo puedo controlar, yo puedo, o sea, escuchaba la palabra bulimia, anorexia, y yo era que ni de pedo soy eso. Sí, claro. O sea, era como un terror. Y me acuerdo que el primer terapeuta que empecé a tratar de este tema, él me dijo, o sea, como que, ya sabes, las primeras sesiones, preguntas, te empiezan a conocer. Y un escro, no me acuerdo exactamente, pero me dijo, oye, ¿cómo te sientes o qué opinas acerca de, pues, de que eres bulímica? Y yo me quedé así, impacta, dije, pero es que yo no tengo bulimia. Y él, sí la tienes, y yo, no la tengo. Y me dice, sí tienes, o sea, eres bulímica. Y yo, no. Y eso es parte del trastorno, el negarlo. Claro, y yo, no, no tengo. O sea, porque para mí ser bulímica era como lo peor de lo peor, ¿no? O sea, y yo en mi mente que no, es que, pues, yo nada más, voy a mi tumores por semana, no soy bulímica. Al grado que ya casi creo que el terapeuta, o sea, porque, obviamente no fue así como que, a ver, güey, acéptalo. O sea, fue todo un proceso, pero él me hizo ver de que, a ver, o sea, con base en lo que tú me contaste, A, B, C, o sea, me empezó a explicar, me puso todo el panorama sobre la mesa. Y me dice, sí eres, y en el momento que lo aceptes, vas a poder mejorar. Y yo, y me costó muchísimo. O sea, yo tuve un problema alimenticio durante muchos años, y yo creo que hasta el año pasado yo te podía decir que, ok, ya lo acepto, fui bulímica. O sea, es un tema muy fuerte, porque aparte creo que también nos ponen ese tabú de, güey, es que si se llegan a entrar mis amigas o mis conocidos o que fui bulímica, a mí, ¿sabes lo que me daba? Me decía, qué pena, qué pena que se enteren que era bulímica. O sea, yo digo, qué güey, por qué pena. Siento que con tema de amigas, cuando sepan, yo pensaba, si saben que, no sé, que tengo bulimia, siento que cada vez que vayamos a comer va a ser de qué, güey, se para el baño. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes de qué, güey? Voy a hacer pipí. ¿Sabes cómo? Exactamente. O de qué, de que ya se comió una bolsa de papitas, de que les está dando un atracón. Ajá, y es de qué, güey, nomás me antojaron, déjame en paz. Claro. Oye, y este tema que tuviste en ese centro, ¿tú lo dijiste abiertamente en tus redes o lo ocultaste o cómo lo manejaste? Es que no estaba tan abierto como que en las redes, pero sí subí como un, pues me voy a ir tres meses, no sé qué, y ahora les platico bien, pero pues no me siento bien emocionalmente, tal, tal, tal. Como que sí, medio que lo dije, pero no tan explicado. Y pues, quieras o no, pues yo no quería entrar al centro sin ver la reacción de la gente. ¿Y cómo reaccionó la gente que estaba alrededor tuyo? Otro nivel. O sea, salió tanta niña, y ahí fue cuando tuve mucha conexión con mis adiós, que son más chiquitas, que era de, es que yo también, es que no sé cómo decirle a mis papás, es que no sé qué, es que me quiero morir, es que no quiero comer, y es que, es que, güey, no pasa nada. O sea, realmente, te juro, no pasa nada. Entonces, cuando, como yo tomé la decisión de entrar a un centro, entonces, por eso yo entré como que, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? Quiero estar bien, punto. Yo decía, para que realmente cambiar mi forma de verme, pues tienes que cambiarme el cerebro. ¿Cómo cuánto cuesta esa cirugía? ¿A qué cerebro quiero? Déjame elijo quién. O sea, yo, se me decía, sí creo en las terapias. Antes del centro, yo iba con terapeutas, pero yo decía, para lo que siento, nadie me lo va a poder solucionar. O sea, es demasiado. O sea, me veo en el espejo y digo, no hay forma. Y dentro del centro, empecé a tener terapias bien padres, que todavía lo sigo aplicando. Que, no sé, me paraban enfrente de un espejo, y enfrente con doctores, niñas, y vete en el espejo, tipo, en traje de baño. Y yo de cuenta que me sentía expuesta. Me sentía en el auditorio parada y todo el mundo viéndome. Me decían, ¿qué ves? Y yo, no, pues que estoy gorda, está lonja, la papada, me chocan mis ojos, mi perro está tieso, no sé qué. Y me decían, ¿qué ves? Y fuimos avanzando con los tres meses, ¿no? Y al final, en el tercer mes, me vuelven a parar. Y, ¿qué ves? Como que me quedé callada, obviamente inconsciente de todo. Me quedo callada, me veo, y yo, ay, tengo una cara muy bonita. La doctora nada más vi que hizo cara de, y yo, el pelo está padre, sí me gusta. Y de repente volteo al piso y me pongo a llorar. Me dice, la doctora, ¿qué sientes? Y yo, nunca había visto mis pies. O sea, nunca en un espejo fue como que, ay, déjame ver mis pies. Nunca. Es decir, creo que nos enfocamos en la mancha negra de toda la pared blanca, que eso yo hacía en el espejo. Siempre veía la lonja que me molesta, la lonja que no sé qué, la papada, la que cuando empiezas a ver lo bueno, ya se hace súper chiquito. Ya, obviamente, a ver, es un, el trastorno emocional también, es algo que no se te quita, lo trabajas todos los días. Obviamente, hay días que me levanto y digo, ay, me siento un bodoque, me veo en el espejo y digo, cero. Si ayer me sentía bien, ¿qué va a cambiar de hoy? Nada. Soy idéntica que ayer. Entonces, yo me doy esa terapia sola. Está muy cañón eso, porque digo, a mí también me ha pasado, y creo que, como tú dices, o sea, la verdad es que me sirvió mucho. Porque la neta sí, o sea, creo que cuando pasamos ese sentimiento de me siento bien a mal, son horas, días. Y sí es cierto, tiene toda la lógica del mundo de que, güey, si ayer estaba con madre, o hace una hora, estaba con madre, estaba súper feliz, porque ahora me siento devastada, porque me siento menos, porque me siento insegura. Que cambió. Que muchas veces puede ser por comentar a una persona, por alguna situación, y de que, güey, pero si estaba bien hace una hora, ¿por qué ahora voy a estar mal? Y aprendí que, por ejemplo, si tú vas con amigas, y les dices, oigan, ¿cómo me veo? Y 14, te dicen súper bien, y una te dice mal, tú vas a decir, me veo mal. Pero ya aprendí a voltear a ver esos 14 comentarios y decir, güey, claro, yo también pienso lo mismo, me veo súper bien. Si alguien me dice, me veo mal, pues, güey, no es tu gusto. Pues, me veo bien. Yo ya me gusta, me siento más segura, me siento feliz de poder tomar decisiones sola. Siempre era que, mami, ¿cómo me veo con esos pantalones? Segura. A ver, tómame una foto, y ahorita me los pongo y, ¿qué es? Obviamente, a ver, no es como que soy la fashion blogger, pero me puedo tomar una foto y digo, ah, me veo bien. Ya puedo decir esto. Cuando antes era imposible. Me pongo una túnica encima y que nadie me vea lo que tengo puesto. Y ahorita. Oye, y en este proceso, o sea, digo, me queda claro que tu red de apoyo siempre fue como tu familia, sobre todo tu mamá, pero amigos, conocidos, ¿cómo te fue en este tema, en estas inseguridades que tenías? O sea, si tenías gente que te apoyaba o lo viviste sola, ¿cómo te fue en ese sentido? Mira, saliendo de la clínica, creo que conocí, bueno, no, sí pasó un buen, ¿cuánto fue? Mi internet se me saque como en 2017. Y saliendo, más o menos, saliendo conocí a Wally. Y cuando yo lo conozco, o sea, es importante contar cómo lo conocí. Yo lo conozco en una, en un curso de radio. Cuando yo lo veo, él estaba músculos, o sea, mamado, camisa pegada, transparente, tipo, súper mamado. Y yo estaba gordita, tenía, no sé, tipo, 20, 30 kilos más que ahorita. Entonces, yo lo veo y digo que, ah, mira, X, me cae bien, no me gustan los mamados. Toda mi vida yo he dicho, no me gustan los mamados. No es mi tipo. No es mi tipo, no es mi tipo, no es mi tipo, yo buscaba tipo, que si el osito, que si no sé qué, para yo sentirme más chiquita. Me di cuenta después. Ok. Que yo por eso buscaba ese estereotipo. Entonces, total, yo lo veo, empezamos como que a convivir, empezamos a platicar. Él también decía, no, ella cero mi estilo. Él pensaba que su estilo era fitness y gente, amigas del gimnasio. Entonces, como que nos llevamos bien. Y de repente, sin darnos cuenta de eso, que no te dejas de escribir. Yo decía, no, pero yo no soy su tipo. Obviamente, cero le gustó. O sea, pero cero. Y yo ya estaba trabajada mentalmente. Pero estás de acuerdo que nadie te lo confirmó, tú solo te lo decías. Hasta entonces yo me vi en el espejo y yo, pues no le gusto, pero ¿por qué no? Pues, tipo, soy súper buena onda, soy no sé qué. Y cuando realmente ya fue como, me gusta este gusto, fue como, ay, mira, no eres mi tipo, güey, tú tampoco, pero me encanta como eres. Entonces, ahí fue cuando dijimos, estamos viendo otras cosas. Otras cosas que... Más allá de lo físico. Más allá de lo físico, exacto. Y eso es como, él me ayudó a empezar a verme como realmente soy. Él todos los días, hasta hoy, él todos los días me recuerda cómo me veo, cómo, mi amor, te ves hermosa, hoy te levantaste hermosa, eres excelente mamá, eres... Y a veces me dice, güey, te lo digo porque sé que tú lo necesitas, te lo digo porque te ves hermosa, pero te lo tengo que recordar porque a lo mejor de repente te me chisqueas, de repente me veo así de que, no, no tengo ganas de hacer nada. Mi amor, te ves hermosa. Y yo, ok. Perfecto, gracias. Pues a veces lo necesito, como les digo, o sea, es un constante trabajo mental. Ok. Y él ha sido una, ha sido una pieza clave para todo este proceso que yo, que yo viví. Y a veces, no sé, pues hay en las redes sociales, hablando como el tema de haters, bullying y así, una vez llegué a comentar. ¿Cómo reaccionó la, digo, porque la verdad es que todos nos hemos enfrentado con eso de que, pues está este estigma de que, que una pareja tiene que ser exactamente iguales, ya sea en personalidad, en físico, en planes de vida, en lo que sea. Cuando empezaste a salir con Wally, o sea, digo, porque ya sabemos que, pues en redes sociales hay hate y tú ya tenías como este historial que de repente gente se toma la libertad de opinar de tu vida. ¿Cómo reaccionaron? ¿No era que, qué chingón encontraste a alguien? ¿O era que, qué hacen juntos? ¿O cómo fue? Fue, me empezaron a proteger mucho. Cuídala mucho, es súper buena, es no sé qué. Y él le dije, güey, espérate, o sea, relax, estamos saliendo. Espérate, si le haces algo. Y tipo, o sea, me protegieron mucho. Pero empezaron a darse cuenta el cómo yo, no sé, como que cambié, mejoré, me expresaba diferente. Yo, como te digo, creo que se transmite todo lo que tú sientes. Y la gente, pues sabe que Wally me ayudó mucho a mí. Pues yo creo que también lo sintieron. Si yo lo amo, pues ustedes también hámelo. Como porque pensar es diferente. Ok. O porque tienes derecho a opinar algo negativo. Realmente nos fue muy bien como pareja. Te fue muy bien. Sí. Ok, qué padre. Muy bien. Que creo que eso, a lo mejor y también te ayudó a como fortalecer esa seguridad de que a lo mejor, o sea, y creo que volvemos a lo mismo. Muchas veces las inseguridades están en nuestra cabeza y a las demás personas les vale madre. O sea. Cien por ciento. Y ahorita, por ejemplo, ahorita que me, o sea, pues que acabo de tener bebé embarazada, yo, de hecho en la clínica, yo empecé a tomar terapia para poderme embarazar algún día. Yo decía, nunca voy a embarazar. Voy a engordar. Qué miedo. Mi mamá tuvo depresión posparto muy fuerte. Entonces yo decía, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Entonces lo fui trabajando, lo fui trabajando hasta que dije, bueno, pues digo siempre con el miedito de, bueno, ok, este, me empecé a enfocar mucho en estar saludable. Luego tomé la decisión de hacerme la manga gástrica que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Sí, te fue bien con eso. Mejoré súper bien. Deja tú físicamente. Yo siempre les digo, no me operé para ser feliz. Yo pasé por terapia, pasé por muchas doctoras que encontré mi felicidad que eso lo sume a mi vida. No fue como que me operé para ser feliz. Fue un complemento. Fue un complemento que literal, digo, eso no me dio felicidad. ¿Por qué? Porque antes de la clínica, yo estuve gordita, estuve flaca, estuve fit, estuve y no era feliz. Entonces yo decía, no es la flacura o la gordura. No, es mi cabeza. Entonces, se tomé la decisión, me fue muy bien, gracias a Dios. Y en el embarazo, creo que por lo bien que me sentía emocionalmente, me fue bien. Y me sentía bien. Yo me veía en el espejo y decía, es que me veo tan bonita todos los días. Me veo hermosa, veía la panza, veía mi cara y me decía mi esposa, que cálmate. Y yo, es que me lo tengo que repetir. Porque es verdad, es lo que estoy viendo, nunca lo había dicho así. Me siento muy bien. Pero qué risa que antes era tu mayor inseguridad de que, oye, no, es que mi cuerpo va a cambiar y luego te encantó. O sea, ¿por qué? Lo aceptaba. Cambió mi cuerpo. Y va a cambiar totalmente. Subí 16 kilos. Antes de decir, subí 16 kilos, o sea, lo peor. Que te digan, vas a subir 16 kilos a partir de mañana, pues. Sí, nadie es de que, wow, qué padre. Sí, qué cool, pues no. Entonces, yo nunca fui viendo como que el peso como tal, hasta el final me dicen, ay, subiste 16 y yo, güey, no se me notan. No se me notan. Obviamente, ahorita ya que tienes al bebé, ves fotos y dices, bueno, se me notaba poquito, pero eran de amor. Entonces, creo que me ayudó mucho el ir a terapia, que no te dé pena pedir ayuda, ir a terapia, no es de locos, es de valientes, siempre lo he dicho. Ok, y para los que nos están escuchando que tienen problemas de autoestima, no se aceptan como son, ¿qué consejos les podrías dar? ¿Cómo empezar a mejorar? Primero, no ver a los demás, no leer comentarios, no lo tomes personal. No compararte. No compararte con nadie, porque si te comparas, nunca vas a llegar a ser esa persona. Nunca en tu, o sea, en tu vida. Y creo que lo que he aprendido, que si yo llego a recibir un hate de, ay, no me dio risa, yo aprendí a que lo que yo comparto en redes sociales, yo antes de subirlo, yo ya me reí. Yo ya me reí mil veces, yo amo lo que yo subo, porque es mi vida, porque yo lo hice real, no es planeado, no es actuado. Entonces, si tú me dices, no me dio risa, te digo, ay, pues qué margada. Tipo, o sea, no me cambia mi, chin, es que si no da risa. ¿Cuándo antes era todo lo contrario? Lo borro. Lo borro. Y no, ahorita creo que dejé de voltear a ver a todos, me enfocó en mí, veo de manera positiva a todos los que están a mi alrededor, de que, güey, qué padre, está logrando cosas cool. Oye, mira, qué padre. Si yo veo, siempre si yo veo una persona en redes, y pienso algo positivo, se lo digo. Oye, te ves demasiado bonita hoy, porque creo que a lo mejor, a lo mejor nadie se lo ha dicho, pero si lo pensé, ¿por qué no decirlo? Ok, pero, y luego una vez hice como un ejercicio en redes. Este, digo, oigan, a ver, si ustedes estuvieran en un supermercado, y de repente se acercan tres personas, y te dicen de qué, ay, te ves medio chonchi, oye, qué fea se te ven las uñas, o que el pelo lo tienes estropajo, ¿qué les dirían? Y puse una cajita. Entonces, que güey, le meto el pie, le pego, lo golpeo, chinga a tu madre, chinga a tu madre, le meto a la madre, y yo, es lo mismo en redes. Como, ¿por qué vas a decir, ay, qué fea uña, qué fea, qué te importa? Es exactamente lo mismo decirlo en redes, a decirlo en vivo. Es lo mismo. Entonces, ahí fue como que muchos dicen, no lo había visto así. Oye, o sea, digo, yo se acerque contigo y te diga, ay, te ves medio gordi. ¿Por? ¿Por tipo? Creo que nadie lo hace. Ok. Claro, ya le hemos dicho que a través de un celular, de una computadora, pues de repente hay más confianza. Que a ver, yo también lo he dicho en mis redes, no tienes que ser creador de contenido para estar expensas a que la gente opine de ti, o sea, la libertad. Y por ejemplo, en todo este tema, retomando un poquito de tu trayectoria, o sea, como las decisiones que tomaste de entrar a Big Brother, trabajar con famosos, hacer su cipedo, hacer ese tipo de contenido, ¿cómo reaccionaba la gente a tu alrededor, tus compañeros, tus amigos? ¿Recibiste apoyo? ¿Decían, wey, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cómo te fue en ese sentido? Pues creo que al principio, sí, pues no sé, hace, pues llevo con mi esposo cinco años, pues empecé antes, no sé, hace seis, siete, no sé, ocho, siete años, pues creo que no estaba tan común. Entonces era como que, wey, vieja loca, o sea, ¿qué hace? ¿Con quién está hablando? ¿Qué está haciendo? Pero aparte yo no era de, hey, ¿qué onda? Good morning. No, yo era, grababa mi mamá, grababa mi abuela, o sea, yo era demasiado, grababa como un reality test de cuenta de mi casa. Y eso empezó como a gustar, y empecé, me empezaron como, digo, obviamente me di cuenta que muchas amigas eran como, ay, pues no, no te sigo. No, como que yo prefiero tipo en persona, pero voy a ser la misma, o sea, soy igual. ¿Los amigas tuyas no te querían seguir en redes? Pues hay muchas que no me siguen. Ok. Está weird. Está raro, sí, sí. Ya lo sé. Pero, y son, digo, me refiero a amigas porque son amigas de años, o sea, de muchos años. Pero pues yo respeto a quien quieran seguir, a quien no, también. Y también a lo mejor hay muchas que no conocen tanto el tema de redes, que a lo mejor me ven en vivo, que saben que no estoy gritando todo el día, que no estoy diciendo chistes, que se dicen de que, ay, no, como que Jimena nunca está feliz todo el día. Pero no analizan que con lo que comparto es mi momento feliz. Claro. A mí me pasaba, fíjate que cuando saqué el podcast, pues obviamente yo saqué, yo en mi contenido, hablo de belleza, de maquillaje, reseña, yo también la verdad es que le meto ahí un poco de cosas chistosas, o sea, como que es mi personalidad, ¿no? Pero no es, o sea, es una pequeña parte de mí. Florencia no solamente es maquillaje y decir Jesús del Huerto y qué perrita te ves, son otras cosas. Entonces, justamente saqué el podcast como otro proyecto, otra plataforma, otro espacio para hablar de otros temas un poco más serios, más, más deeps de temas sociales, ¿no? Entonces, en los primeros episodios, no faltaban, o sea, tenía, tuve muy buena respuesta, pero había muchos comentarios de mis hijas, es que, ¿por qué tan seria? Estás triste, pero es que, ¿por qué no se te ve la sonrisa que siempre traes? Y yo es que, oigan, tienen que entender una cosa, si estoy con una invitada y me está contando de su relación tóxica, qué mal le fue, está llorando, yo voy a estar, ¡ay, Jesús del Huerto! Pero te ves bien perrita, ¿eh? De que, güey, no, o sea, o sea, también soy una persona seria, también puedo hablar de otros temas. Eres humana, y sientes lo que los demás sienten también. No, y aparte, como dices tú, o sea, no todo el tiempo estoy de que, o sea, a veces la gente piensa que yo estoy diciendo todo el día Jesús del Huerto, y es de que, güey, no, o sea, si es una parte de mí, si lo digo, es parte de mi personalidad lo que yo hago, pero también soy una persona seria, también soy una persona, creo que una persona son diferentes categorías, por ejemplo, en tu caso, pues no solamente es asustar a la gente y hacerla reír, o sea, también puedes ser una persona que a lo mejor puedes entablar una conversación seria, ¿no? Y hay gente que no cree eso, dicen como que, ¡ay, qué risa! No me imagino tipo a ti ser yo, pues no te decía lo sentimental y como lloro, mucho, dice que, ¡ay, no te creo! Una vez, una niña tenía, no sé, 14, me vio, fui a misa, hace mucho que no iba a misa, y entré, y a ese cuenta que me salió el demonio, así que me puse a llorar, entré a misa y lloré, ¿por qué? No sé, tenía sentimientos, emociones, no sé, y se acerca conmigo de que, ¡ay, que si el baile de la fruta y vamos a bailar! Y yo estaba llorando, y me dice, no sabía que llorabas, y yo, pues sí lloro, pues sí, o sea, sí, sí, sí lloro, no, perdón, te quería pedir una foto, pero te respeto, y yo de que no, o sea, la grima aquí, verdad, yo no, pues claro, o sea, también tengo sentimientos, tengo emociones, y no significa fingir, simplemente ser una persona real, tal cual, ok, oye, que a eso iba ahorita con lo que estabas platicando tú, que luego entré a otro reality, ah, sí, te iba a preguntar de eso, ajá, hablando de realities como tal, está perro, porque, pues tienes demasiado exposure en televisión, que a lo mejor no te siguen en redes, no te conocen, tú llegas, ah, mira, esa chava se llama Jimena, a ver qué tal, esas personas de tele van a conocer a otra Jimena, que a veces un reality no es lo mejor, ¿por qué? porque van a conocer tu verdadero yo, y no es que sea mal, pero ya tienen una, ya te vieron de alguna forma, o sea, a lo mejor como tú dices, ¿por qué está tan seria? ¿por qué no está hablando? ¿o por qué? y eso pasa mucho en los realities, hay muchos famosos que dicen, no quiero entrar, porque no quiero que me conozcan tal cual, y refiriéndose a eso, no porque estés fingiendo, sino porque a lo mejor no le caes bien a todo mundo, hay gente que tiene una personalidad pesada, hay gente que tiene un carácter fuerte, que dice, pues, ¿para qué les lo enseño? ok, ¿y ese reality era como un tipo Big Brother o cómo era? era un tipo Big Brother en parejas, entonces, ah, sí, ¿y cómo te fue a él? entonces, cuando nos ofrecen el reality, pues, lo primero que me dice Guali, ¿qué piensas? pues, la experiencia que yo tuve, ¿quieres? ¿no quieres? y yo, no, lo primero que dije, no, no quiero, no quiero estar en tele, no quiero un reality, cámaras 24 horas aquí pegados, y luego dije, pero yo no soy la misma de antes, esa Jimena no estaba preparada, esta sí, y pues, que me conozcan, no tengo nada de malo, tengo carácter fuerte, sí, lloro, sí, pero pues, no tiene nada de malo, y algo que me dio seguridad, cuando tomamos la decisión, así entrar, era que yo dije, afuera, o sea, no tengo, no tenía hijos en ese momento, voy a estar con la persona que amo, la persona que me da seguridad, la persona que me dice, que soy hermosa todos los días, pasarla de mí, entonces, ¿qué inseguridad me puede dar adentro? Voy a voltear, y aquí está mi zona de confort, entonces, pues, deli, tomamos la decisión de entrar, y justo, pues, se nos olvida que es televisión, que necesitan rating, que se edita, porque no era en vivo, o sea, era todo grabado, pero pues, se edita, ¿verdad? Y pues, resulta que, lo que nosotros vivimos como tal, nosotros quedamos en segundo lugar, lo que vivimos en el reality, que salimos de que, wow, de experiencia, fue como terapia de pareja, así te gustó, nos encantó, vivimos, yo dije, esta experiencia, wow, la gente va a conocer a un Wally, a una Jimena, increíble, obviamente los dos tenemos carácter fuerte, somos regios, hablamos golpeado, que nunca lo vemos, no lo notamos en ese momento, pero, cuando sale el reality, nos estamos viendo, y yo, soy yo, otra cosa, no, no, las ediciones, tipo, me caí mal, yo misma me caí mal, y tú sabías que no fue así, yo sabía que no era así, pero yo soy cero de, déjenme les explico, que realmente, pues ignora, ignora, pero nos pintaron como los villanos, villanos, pero, villanos, mal, de repente editaban tomas, tipo, no sé, en una tenía el pelo amarrado, en otra suelta, y tipo las contaban, y la gente se la creía, de que, güey, esa conversación no fue así, esa conversación no fue así, el hecho que somos de Monterrey, hablamos más golpeado, hablamos más fuerte, decían de que, amiga, date cuenta, Wally te habla fatal, y yo, ¿por qué habla fatal? ¿Por? Él era tipo, él es competitivo, quiere ganar, íbamos por todo el premio, y de repente que, dale, y no te dejes, y era que, ¿por qué le gritas? Y yo, oigan, estamos en competencia, o sea, sí, 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 todos, como que muchas cosas se malinterpretaron, empezaron a subir muchas cosas que no eran, exacto, entonces, dejamos de ver el reality, nosotros, estaba al aire, lo dejamos de ver, pero por las redes, híjole, explotando, yo lloraba, hablaba con productores de, ¿y por qué llorabas? ¿por qué, o sea, llorabas porque estabas viendo una versión tuya diferente, o llorabas porque me la volvieron a hacer? Ok. Como que dije, ya no estaba para eso, no me dolió igual, me di cuenta que realmente las terapias funcionaron, porque leía el hate era de que, wey, pero es mentira, eso no es verdad, y aparte ahorita le estás agregando el factor de, digo, que eso no, a cualquiera le importa también lo que la gente pueda pensar de tu pareja. Eso, y era la primera vez que él estaba como en tele, entonces yo, es que él no es así, o sea, es el más caballeroso, me respeta cañón, y yo, ¿por qué están mostrando a él? O sea, así. ¿Y él cómo lo tomó? Pues mal, ¿de qué es esto? Qué horror, imagínate, él que no se dedicaba a la tele como tal, y de repente, hate de cosas que no, yo siempre he dicho, hay gente que está en realities, yo no, más bien, nadie se merece hate, nadie, sea quien sea, ni tu peor enemigo, nadie se lo merece porque es bien gacho, pero hay gente que es polémica, hay gente que le gusta subir cosas para crear polémica, que se hable de ella. Bueno, pues ¿pa' qué lo dices? ¿Pa' qué lo dices? Entonces, creo que eso fue lo que más nos dolió, el que no fue así, y vivimos totalmente otra cosa, fue algo tan bonito, que en tele no se mostró, pero que dijimos, que la gente nos empiece a conocer en redes, como somos, y ya conocen, fueron conociendo, dije, güey, como yo los vi en reality, ya cambié mi manera de pensar, los amo, entonces ya mucha gente fue como, digo, a ver, el hate de reality, dura lo que dura el reality, se acaba y se acabó, todo pasa, como bien dice, ¿no? Pero aparte es así, de un día a otro, se acabó el reality, gracias, la final, adiós, y el siguiente día, a la gente se lo vea. Creo que también ese mensaje puede ser, digo, que no necesariamente te tienes que dedicar, en realidad su excelente la visión, no sé, el típico que se hacía un rumor en la escuela de ti, o te enojabas con la amiga, o lo que sea, y sientes que tu mundo se va a acabar, o un día la cagaste, y te vieron, te grabaron, lo que tú quieras, y eventualmente todo pasa, y la gente se lo olvida. Todo pasa. Y más, o sea, ¿para qué vas a explicar? ¿Qué vas a explicar? Toda la gente piensa diferente, nadie piensa como tú, hay gente que le caes muy mal, entonces, alguien lo va a tomar mal, alguien lo va a tomar bien, ¿para qué generas más conversación? Me gustó esa forma de ver lo que dices, como que no dar explicaciones, porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, claro, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, que no sé, alguien te dice de, oye, pero es que me dijeron eso de ti, o esto de tu pareja, o no sé qué, y es como, no, no, a ver, déjate explico todo, para que no tengas opinión de mí, y es como, pues güey, si tú piensas que yo soy mala persona, si piensas que soy esto, pues, tal cual, si tú sabes que no lo eres, adelante, ¿no? O sea, creo que también eso va, directamente relacionado a tu autoestima, obviamente, probablemente la Jimena de hace 10 años, si le dijeran de que no, es que Wally te habla mal, o te trata bien mal, a lo mejor te lo hubieras creído, y ahora es como, güey, yo estoy segura de lo que soy, lo que es mi, mi pareja. Claro, y aparte yo siempre he dicho, yo sé perfectamente a quien tengo en casa, o sea, estoy trabajada mentalmente, emocionalmente, estoy perfecta, él fue una clave súper importante en mi vida, que si no lo fuera, no estaría ahí, entonces, creo que el opinar de más, pues, sí está medio complicado, pero nosotros, ¿qué hicimos? Ignorar, enfocarnos en nuestra relación, estar bien nosotros, en casa sentir paz, si, no sé, si alguna amiga me decía, oye, es que me dijeron esto, y yo, a mí lo que me preocupa, es porque te lo dijeron a ti, a mí no me hablan mal de mis amigas, porque yo en ese segundo los paro, oye, no vas a estar hablando de ella, es mi amiga, o sea, yo la conozco perfecto, es más, no te tengo ni que explicar cómo es, no me platiques, entonces, ¿por qué te lo están platicando? ¿Le seguiste la conversación? Entonces, soy una persona cero problemática, pero me chocan los problemas, me pongo tensa, me pongo nerviosa, si me platican algo de ti, no voy a preguntar, se acabó el tema aquí, ¿por qué? porque puedo ser yo, mañana a lo mejor van a hablar de mí, y te van a llegar a decir a ti, oye, es que Jimena, quiero que se pare la conversación ahí, ¿por qué voy a estar hablando de ti? ¿Tú sí crees que si, si deberías poner esa práctica, de oye, si alguien te habla mal de cierta persona, ignorar o sí defender? Yo creo que sí debes defender lo tuyo, no pelear, pero oye, creo que estás en, creo que estás mal, o sea, tranquila, conócela, te lo juro que no es así, y ya se fue el tema, digo, tampoco es que, te lo juro que yo en kinder, no, tampoco, o sea, ni agarrarte a putazos, ¿verdad? Exactamente, y tampoco vas a meter las manos por mucha gente, ¿no? Pero tu gente contada, oye, para la conversación, no, estás mal. Oye, y en todo este ámbito que, de los famosos, de la televisión, que ya nos platicaste un poquito, que pues, es un ambiente complicado, y creo que en general se sabe que es un ambiente complicado, o sea, me llamó mucho la atención eso que decías al principio del episodio, de cómo veías tú a estas celebridades, a estas famosas, hablando específicamente de mujeres, que a lo mejor tú las veías otras indomables diosas, y luego las escuchabas a lo mejor hablarse tan feo, que creo que, o sea, a mí en algún momento me iba a pasar, no sé, con una amiga, no, con una celebridad, pero es un poco shockeante de, güey, como yo te estoy viendo hermosa, súper potra, indomable, con la autoestima hasta el cielo, y resulta que te hablas súper feo y no te quieres, ¿no? ¿cómo te fue en esta experiencia, en el ámbito, tuviste como en general alguna experiencia, o? No, hoy me di cuenta que todas somos humanas, todas sentimos igual, todas un día tenemos inseguridades, que no, no veas a alguien para arriba, vela aquí al lado, todas somos igual, todas te lo juro, sentimos lo mismo algún día de tu vida, es imposible que, es que ella es perfecta, se ve, no te decidas en seguridad de la gente, hay gente que, es que, oigan, ves mi ceja, tengo mi cara chueca, ¿por qué estás viendo tu ceja rara? O sea, no, creo que cada quien tiene inseguridades, muy específicas, que nunca vamos a entender, que no saben de ni preguntar, pero, son igual que tú. Totalmente, aparte también ver, como dices, o sea, todas, hablando, ahorita hablando a lo mejor de mujeres, todas somos iguales, y lo voy a decir así, textual, todas hacemos popó, todas vamos al baño, todas tenemos necesidades físicas, a todas nos duele la cabeza, nos duele el estómago, o sea, no porque seas, Kendall Jenner, Jimena Longoria, Florencia Guillod, Juanita Pérez, o sea, wey, todas somos humanas, y creo que como tú dices, a lo mejor y puedes ver a, o sea, muchas veces vemos como la punta del iceberg, y puedes ver a esa chava, o ese chavo súper seguro, pero nunca sabes lo que está, pues detrás, ¿no? O sea, como que, obviamente, pues no todos vamos a ir por la vida, gritando nuestras inseguridades, entonces, como que qué padre el hecho de resaltar de, wey, no compararte, y no comparar el amor propio, tu seguridad con el de alguien más, a mí a veces me pasaba con amigas, que yo la verdad durante muchos años, como que, no sé, consideré que tenía autoestima bajo, era muy insegura de mí misma, y te lo juro que yo de repente escuchaba amigas, o veía amigas, que yo anhelaba de tener su autoestima, de que no, es que qué padre, yo quiero hacer la autoestima, cómo se habla, y ellas se sienten tan bonitas, tan padre, pero luego yo veía, por ejemplo, no sé, una amiga que, no sé, que ella se consideraba muy bonita, y todo, yo de que wey, qué padre, porque a mí, no sé si a ti te pasó, aprobarme el espejo, y aceptar de que, oye, estoy bonita, jamás, o sea, yo era que wey, no, no me salía, y luego de repente veía amigas, que se les facilitaba hacer eso, y yo wey, qué padre, yo quiero ser así, pero luego, por ejemplo, veía cómo las trataba el novio, y cómo se dejaban de que les hiciera, y yo, que te dejes que una persona te trate mal, y te hable así, no significa, o sea, eso no es amor propio, no es seguridad, o sea, creo que hay que entender que la autoestima, y la seguridad, son muchas cosas, no solamente es aceptarte que eres bonita, no solamente es como que, pues que te creas tu trabajo, o sea, son tantos factores. Eso yo lo metí dentro de mis terapias, yo de hecho, por eso, también en redes yo me refiero a mí, siempre que, ay, es que gana, Jimena, yo me hablo como que de fuera, y es, a Jimena la saqué, por lo mismo que yo misma me doy terapia, entonces a lo mejor veía, no sé, si yo veo a Kendall Jenner en la calle, digo, es que, qué envidia, o sea, está espectacular, yo, bueno, pero a lo mejor, bueno, está soltera, a lo mejor no es feliz, y a lo mejor hoy se sintió gorda, o sea, hay, como tú dices, hay cosas detrás, que yo misma me inventaba historias, para, dentro de mi terapia, que yo decía, es que ella, es que es perfecta, bueno, pero no tiene un papá presente, oye, tal persona, bueno, todas tenemos temas, todas tenemos, todos tenemos pedos, pero pedos grandes, entonces, ahí fue cuando dije, oye, enfócate en los tuyos, vete tú, y ahí fue cuando empecé, oye, qué bonita te ves, dónde te compraste eso, o sea, te ve espectacular, póntelo más seguido, porque, todos lo sentimos, todas necesitamos también escuchar eso. Oye, ¿cómo te fue con el tema de las amistades? Siempre tuviste como amigas sanas, buenas que te aportaran, o tenías amigas chingaqueditos, o sea, ¿cómo te fue como en el entorno de amigos? Creo que sí, soy muy amiguera, tengo muy buenas amistades, y aprendí a alejarme de las personas que no me suman, antes creo que también es un tema como tabú, de si alguien te hace daño, si alguien te lastima, el alejarte, el decirle, güey, ya párale, o así, es como, güey, ¿por qué le estás diciendo eso? O ¿por qué te alejaste? ¿Qué gacha? O ¿qué mala onda? O así, pero yo aprendí a rodearme de gente que realmente me sume, si son tres personas, deliquita en esas tres personas de mi vida, si son cuatro, igual, y mi esposo y yo tenemos mucho ese lema, nos rodeamos de gente que nos sume, que aporten, que, como te digo, que no nos sentemos en una mesa y sea pura crítica, que no sean tan chismosos de sus propios amigos, nos fijamos mucho en eso, como que viste de que, viste que toda la noche estuvieron hablando de gente, eso, ¿cómo van a estar hablando de mí? No tienes que hablar de gente para tener conversación, pero de nadie, oye, a ver, tampoco soy Sor Jimena, ¿verdad? Pero, cien por ciento, pero tengo muy claro el, no, no hables, aparte con personas que no debes hablar, es muy diferente yo voltear con mi esposo, de que, oye, viste tal, oye, es una plática íntima sin aplastar a alguien, pero, trata de no hacerlo, que siento que te hace una mejor persona, ok, sí, o sea, aparte, no me dejarás mentir que en el tema de cuando, no sé, que, ahorita que las dos compartíamos de nuestros problemas alimenticios, y como que, si eres una persona que tiene muchas inseguridades, si te rodeas de las personas equivocadas, esas inseguridades, güey, se van a triplicar, o sea, creo que, a ver, no se trata de culpabilizar, obviamente esas inseguridades son tuyas, son mías, no es como que esa persona te las puso, pero la neta, creo que rodearte de amistades sanas, creo que sí va a influir en que mejores o no. Sí, totalmente. De hecho, en la clínica esa era como una regla, pueden ser amigas aquí adentro, pero afuera no. Ah, caray, ¿cómo es eso? Es una conversación como de, conoces, no era como regla como tal, pero te dicen que no convivas con alguien que tuvo, que estuviste en terapia con, que pueden tener un tema de conversación delicado, o darse cuerda de algo, que con alguien que lo tuvo, tú y yo, o sea, era un detonante. Sí, pero es como un detonante, el, bueno, te veo afuera, y no sé, se pueden dar cuerda de algo, no sé, era como muy, a lo mejor todavía no entiendo la logística, dije, pues yo no voy a tener amigas aquí porque son muy chiquitas, también. Digo, o sea, como que medio, ¿me hace algo de sentido? Sí, a mí también. Ok. Ajá, no lo sé explicar, pero sí. Sí, hace un poco de sentido. Ok. Oye, y luego vi que en pandemia sacaste este como programa de encerrados, encerrados con Jimina, se llamaba. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Qué tal? Demasiado, demasiado bien. Nunca pensé que íbamos a tener tipo de esa respuesta. Lo hacíamos literal en mi casa, mi esposo y yo, tal cual. Él ponía los efectos en el celular, yo ahí sentada en la sala, tuve invitados demasiado cool, gente que no me conocía, y literal yo les escribía en Instagram de que, ay, hola, ¿quién está conmigo en encerrados con Jimina? Y yo dije, güey, obvio. Entonces, creo que fue, no sé, estuvo padre, estuvo muy chistoso. ¿Cambiarías algo de tu vida o lo dejarías todo igual? Idéntico. ¿Por qué? Idéntico. Hoy me considero una persona feliz, rodeada de gente de la que tengo que estar, me considero una persona sana, sana, me refiero también, o sea, físico, por dentro, por todo, pero una persona sana con la que tú puedes convivir, una persona que puedo ser una buena amiga, sé ser una buena amiga, porque ya aprendí, antes yo era de que, güey, tal persona no me ha hablado, porque éramos súper amigas, pero yo aprendí que es de dos, yo también tengo que hablar, yo también tengo que ser detallista, yo también tengo que ser una buena persona para recibir lo mismo. Pero, si te das cuenta que a lo mejor, y como tú no estabas bien contigo misma, pues, ¿cómo ibas a estar bien con tus amistades? Mira, algo que me duele mucho, es que en la época, Big Brother, más o menos como que esos años, tuve muchas amistades en Ciudad de México, aquí en Monterrey, gente nueva, gente también de Big Brother, mucha gente que quiero mucho, pero creo que conocieron a Jimena, que a lo mejor ahorita no me conocen, o pueden decir, Jimena cambió mucho, Jimena es otra, pero me conocieron en mi peor etapa, esa no era yo, entonces creo que, pues, mucha gente se alejó de mí, o no sé si yo me alejé, no sé cómo, o sea, no sé cómo fue, pero dejé de ver a mucha gente, de esa etapa, no sé si porque me recuerdan a lo que tuve, no sé si porque fue la peor etapa de mi vida, como que me alejé inconscientemente, no, y crees que eso, o sea, si alguien te contara, si una mía te contara que hizo eso, crees que es válido, o crees que hay poseidos que tienen la culpa, o cómo lo ves, no sé, porque sí, sí acepto el comentario de Jimena es otra, sí lo acepto, soy otra, me conociste mal, aunque estuve sonriendo, aunque me reí mucho contigo, aunque tenemos anécdotas increíbles, a lo mejor no te cae bien esta Jimena, o a lo mejor sí, no sé, entonces creo que yo sola me bloqueé, y alejé a mucha gente, a mucha gente alejé, me traté de acercar a algunas, pero como que, ya no embonamos mucho, que en su momento a lo mejor me debería de sentar con algunas personas, que quise mucho decirles, no eres tú, soy yo, literal, no eres tú, soy yo, pero esta soy yo, a lo mejor date el tiempo de conocerme, ok, yo creo que también se trata a lo mejor, como que un pequeño examen de conciencia, a lo mejor, como que hacer un análisis, de a ver, cuáles son aquellas personas que me alejé, yo por mis pedos, por algo que nada que ver, o me alejé porque yo sé que pues no eran buenas para mí, ¿no? Y también, sí, también, había, yo tuve muchas amistades, que era pura crítica, era, hasta me drenaba energética, o sea, mi energía en el piso, y era crítica gente, crítica gente, crítica gente, que dije, no, no, o sea, no va conmigo, y cuando me fui a terapia y todo eso, ahí lo vi de fuera, y dije, en ese momento tú no te das cuenta del ambiente, cero, pues yo creo que estás ahí en ese ambiente, y eres que, sí, cierto, hay opinas sin pensar lo mismo, a lo mejor, pero pues ahí estás de metiche, de la bandera también, entonces creo que cuando ya salgo de terapia, y empiezo a ver todo de fuera, dije, no, esto no, 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 no necesito esto en mi vida, no quiero esto en mi vida, no soy así, y pues a empezar a alejar gente, a hacer limpiadas de cuenta. Ok, y ya para cerrar el episodio, si ahorita yo te pusiera enfrente a la Jimena, que iba saliendo de Big Brother, ¿qué le dirías? Aguanta, aguanta, eso es lo que, cuando digo, cuando doy conferencias, digo, te lo juro, que a lo mejor hoy no hubiera estado aquí, qué bueno que literal, hoy puedo voltear a decir, hombre, esto fueron peanuts, pasó súper rápido, esto, todo se va a lograr si realmente tú lo aceptas, si tú lo, si tú quieres cambiar, si realmente tú quieres ser esa persona que te visualizas, que te imaginas, lo vas a lograr, toma tiempo, a lo mejor poco, a lo mejor mucho, pero hoy veo a la Jimena de antes, y también la abrazo, digo, está bonito, qué padre que lloraste tanto, qué bueno que te conociste, por eso hoy me conozco muy bien, por eso hoy sé que me hace daño, hoy sé de quién me debo alejar, o qué cosas no quiero escucharme, qué bloquear, trato de estar un poquito más sola, no estoy tan gente, y ya no me gusta quedar bien con nadie, no tengo que quedar bien con nadie, más bien. Simplemente creo que se resumen ya tu prioridad, además de tu hijo y tu esposo, tu prioridad eres tú, punto no. Si yo estoy bien, la gente que me rodea lo va a sentir, va a estar bien, bienvenidas a amistades nuevas, bienvenidas a gente que quiera ser como una, tener ese embonar como amistades, pues qué padre, sumar también para más personas. Y ahorita que decías lo de, pues que te alejaste de ciertas personas, pero hablando específicamente de, a lo mejor hay personas que ya, esta nueva Jimena, pues ya no era como que había esa química, o ese click, a mí alguna vez me pasó, te digo que yo pasé por muchos años, que era como muy insegura, tenía autoestima muy bajo, y pues no me dejaras mentir, que hay ciertas personas, que a lo mejor y toman eso como ventaja, para ellos sentirse mejor, lamentablemente. Entonces en el momento que yo me empecé a sentir, más segura, que empecé a definir que me gusta, que no, cuando empecé a decir que no, de repente amistades fue como, ah caray. ¿De qué? Pero es que Florencia siempre nos decía que sí, ella siempre hacía lo que, pues todas queríamos, o algo así. Y ahí yo me di cuenta de que, pues güey, soy esa nueva Florencia, pues si ya no te gusta esta nueva Florencia, entonces creo que ya no deberías estar en mi vida. Exactamente. Creo que sí, yo también mucha gente me, de mi entorno, me ve así, pero estoy orgullosa de esa Jimena que, que sí, que ya sé decir que no. Hay veces que, ay, vente acá, antes era que, ok, ahí voy. No, no tengo ganas, quiero estar sola, quiero ir, si quiero ir voy, si no, no quiero ir, no voy. Entonces a gusto, por la vida. Oye, aparte creo que suena muy cliché, por ahorita que hablábamos de qué cambiarás de tu vida, o sea, suena muy cliché, creo que lo vemos por todos lados, pero lo que pasamos, o lo que pasa por tu vida, creo que te hace quién eres hoy, a lo mejor si no hubieras pasado esas inseguridades, esos lágrimas, tus tres meses en la clínica, Big Brother, todo lo que viviste como complicado, creo que a lo mejor hoy no serías esta persona, ¿no? Tal cual, yo agradezco todo lo que pasó, la gente que pasó en mi camino, que llegó, que se fue, la gente que se quedó, la buena, la mala, La buena, la mala, la gente que en su momento me tiró tanto, la gente que me quiere y me ama hoy, la gente que me apoya, y no sé qué, está orgulloso de las personas, o sea, de la persona que me convertí en redes, cómo crecí, gente de Ciudad de México, no sé, gente que, pues la, no sé, felicidad, verme, no sé. Ay, Jimena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que te digo que yo, más o menos te empecé a seguir, o te empecé a conocer cuando, cuando empezaste a andar justamente con Wally, más o menos en ese tiempo, y creo yo, que digo, la verdad, sin conocernos tanto, creo que sí te veo muy diferente, o sea, creo que puedo, o sea, imagínate, si yo te lo digo, y que no te conozco tanto, no me quiero imaginar que te dirá tu mamá, o las personas que verdaderamente te conocen, o han estado ahí contigo, si te ves súper diferente, se te ve otra, como otra sonrisa, otra mirada, me da mucho gusto que ahorita estés contenta con quien eres, que te sientas, como dices tú, sana, o sea, creo que es lo más importante, no es que si verte bonita, fea, flaca, gorda, es estar sana mentalmente y físicamente, me da mucho gusto, también me da mucho gusto que se te hizo tener, ser mamá, o sea, ahorita nos estaba contando que está enamoradísima, qué padre esta etapa de tu vida, disfrútala mucho, y bueno, muchas gracias por estar aquí, como quiera, aquí voy a dejar las redes sociales de Jimena, para que la sigan, si no has visto el contenido que tiene, la verdad es que te vas a cagar de risa, así que no dudes, y también, digo, yo hablo por ti, si tienen obviamente alguna duda, o a lo mejor ahí te identificas un poco con Jimena, quisieras platicarle algo, digo, hablo por ti, y creo que siempre está la apertura, que pues escriban, y creo que ahí va a estar ellos también para apoyarles, espero que te haya gustado, no se te olvide comentar, compartir este episodio, si sientes que a lo mejor le puede ayudar a alguien, muchísimas gracias Jimena por estar aquí hoy con nosotros, la neta me encantó el episodio, y yo espero que a todos les pueda como servir todo lo que nos platicaste, gracias por tu tiempo, gracias por invitarme, los amo, bye, y esto fue todo por hoy, listo, vete a triunfar. y ahí está el día más grande. es la web,